Vamos al informe, bueno al resumen informativo, al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, buena tarde. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Están pronosticando que se espera un descenso en las temperaturas durante esta semana en la mayor parte de la entidad debido al frente frío número 6, informó Gilberto Lagarda, especialista de la Comisión Nacional del Agua. El gobernador Alfonso Durazo anunció que presentará una iniciativa para limitar la entrega de notarías. Anoche le robaron su camioneta al exalcalde de Cajemes, Sergio Pablo Mariscal. El automóvil lo dejó en calles céntricas y ya no lo encontró. Están informando que si quiere entrar a Estados Unidos, tanto por vía aérea como terrestre, a partir del 8 de noviembre deberá presentar certificados de vacunación anticovid en formato digital o en papel. El presidente López Obrador criticó la decisión de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por haber declarado inconstitucional la prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa. Dijo que no pueden ir a la cárcel los fifís. Y en la nota policiaca, la Fiscalía General de la República en Sonora informó la detención de dos personas por rumbos de Sonoita, a quienes les aseguraron casi 2.000 pastillas de la droga fentanilo. Esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.